Y quiero decirles que cuando mis abuelos me contaban una historia, decían yo, abuelo, cuéntenme una historia. Mis dos abuelos trabajaron en las minas. Después la mina se vino abajo por 1990, se fue a quemar el trabajo. Ellos desde más antes ya se habían salido y llegaron aquí a la casa de mi mamá. Y cuando estaban aquí les decía yo que me contaran historias y me decían que cuando ellos iban a trabajar a las minas del Real del Monte Pachuca, se los llegaban a encontrar en el camino y que en ocasiones había que darles comida, bebidas, pan, leche, fruta, porque se les paraban enfrente dos, tres como niños con su gorrito y con la cara muy arrugada de mucha edad y decían que no los dejaban pasar, que tenían una fuerza como de diez hombres. En ocasiones dicen, hijo, ya íbamos ya para el trabajo y se nos aparecían dos, tres niños y nos agarraban de la mano con una fuerza como de diez hombres y nos llevaban por caminos diferentes. Y decían, hijo, niño, yo no voy para allá, hijo, niño, yo voy a trabajar a las minas. Para esto había que llevar comida, bebidas para que ya nos conté, dentro y fuera de las minas. Y ya de regreso, tarde y noche, al fondo del bosque me contaban, veían a mujeres muy hermosas cantando, brincando, bailando. ¿Y quiénes eran ellas? Las que hemos platicado, que son las brujas. Pero que esta representación, también de lo que se encuentra en todo México, lo que ya no se cuenta, esta representación no es la de una bruja. Porque a mí, me decían mis abuelos que eran las mujeres más hermosas que podían. Y yo vi una bruja como a dos metros y medio hace un poquito más de 15 años. En el club valle, y ahí va a jugar cupón, y voy corriendo, y ya corriendo, y en el centro de Boston, en una de las bancas, veo una mujer toda de negro, pues, este, hermosísima. Y me paro y digo, ¿qué mujer tan hermosa? Y cuando dije eso, le empezó a obligar en el pecho un año. Y antes, y la bruja, me eché a correr y se te iba a ir a la dió de atrás. Pero nada que me aconseguir. Esta tipificación, como hemos dicho, se la dio la santa inquisición por relacionarlas con el diálogo. Pero, cuando van llegando los españoles, ¿qué quieren? Quieren oro, quieren plata. Y la van a encontrar en Real del Mundo Pachaca. Y en sus experiencias, dentro y fuera de las minas, ya no les dicen como nosotros, chaneques, aluches, palames, o donos, sino les ponen la palabra, nome, o duende, que quiere decir en español antiguo, el que nos cuida, el que nos protege, o amo de casa. Yo que tuve experiencia con tres y cuatro duendes, es increíble, hace igual como un poquito más de quince años, yo los tipifico como seres de luz y de energía que fueron creados para cumplir nuestros deseos. Nada más. Los duendes tampoco es cosa del diablo, como muchos luego a veces dicen, oye Pepe, pero es que los duendes son cosa del mal, del diablo. Para nada. Los duendes se encuentran en la cuarta dimensión de luz y de energía, donde se encuentran las hadas, los ángeles y los arcángeles. Por lo tanto, no es cosa del diablo, fueron criados para cuidarlos, protegernos y principalmente cumplir nuestros deseos. Nada más. El que no pide, no se le dará. Y el que pide poco, mejor que no pide. Además, una regla de oro de los duendes es que si con esta mano recibo, con esta doy. Y entre más de, más voy a decir. Nada. En verdad, yo como les digo a todos ustedes cuando vienen, no solamente tenemos que dar dinero. ¿Por qué no decimos palabras, la palabra es magia? ¿Por qué no decimos, hola, mira, qué bella te ves? Oye, mira, te veo, pero rejuvenecida. Te felicito porque te está yendo bien en tu negocio, en tu proyecto, en el trabajo, en tus ventas. ¿Cuánto nosotros decimos esas palabras? Muy esporádicamente. Pero, esta es la regla de oro de los duendes. Dar, recibir, recibir y dar. Háganlo y verán que van a tener abundancia.